Música En este vídeo vamos a ver algunas cosas sobre cómo encontrar la fórmula de la distancia que hay entre dos puntos. No es tanto por encontrar la fórmula en sí, sino porque todo lo que hay que hacer, el desarrollo, conlleva encontrar relaciones entre triángulos y otro tipo de cosas que luego son muy útiles para hacer los diagramas de cuerpo libre, de mecánica normal y otra serie de cosas. O por ejemplo también, cuando hablamos del vector R, que es un vector en tres dimensiones, imaginaos que estos son nuestros tres ejes y el vector R está así, imaginaos, yo que sé, que está sobre este punto X, sobre este punto Y y en este punto Z, es decir, que está como echado hacia adelante, pues esta longitud, que es la longitud del vector R, en realidad es la distancia que hay entre este punto en el origen y este punto de aquí. Entonces, bueno, seguramente la fórmula ya la sepáis, pero vamos a ir desde el principio para averiguarla. Yo creo que podemos empezar desde un ejemplo muy sencillito en algo que conozcamos. Vamos a ver, imaginaos que aquí tenemos nosotros nuestro eje de los números reales y aquí está el punto 1 y aquí está el punto 4. Bueno, pues obviamente si os pregunto la distancia, lo único que hacéis es decir, bueno, pues de 1 a 4 hay 3 unidades, así que la distancia es igual a 3. Vale, no tenía mucha dificultad. Si a este número genérico lo llamo X y a este número genérico decido llamarle X sub 0, pues la distancia entonces es X, perdón, la distancia es X menos X sub 0. ¿Verdad? No tiene mucho problema. Luego, en dos dimensiones, en un plano, esto también es algo que ya hemos hecho muchas veces y que tampoco entraña problema, nos podemos imaginar lo siguiente. Vamos a hacer aquí otra vez un eje, uno por ahí y otro por aquí y podríamos decir, bueno, cuál es la distancia a lo mejor entre un punto que esté, vamos a hacerlo así muy sencillo, un punto que esté aquí y un punto que esté por aquí. Bueno, podríamos pensar de la siguiente manera. Este punto rosa tendrá aquí un valor, voy a volver a decir que este es 4 y voy a decir que el punto amarillo está sobre el eje X en 1, o sea que esto es el eje X. Y sobre el eje Y, pues este tendrá un valor que voy a decir que es 2 y este tendrá el suyo que está en 0, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hallamos las distancias sabemos que lo que queremos encontrar es esto de aquí, ¿bien? Esta distancia. Y sabemos que para eso, pues podemos construir un triángulo rectángulo que se ve muy clarito aquí. Esta sería la hipotenusa y este bajaría para acá abajo y nada, ya tendríamos nuestro triángulo rectángulo. Y por Pitágoras nosotros sabemos que este lado de aquí, que es la distancia, ¿no? O la hipotenusa, pero yo la puedo llamar si quiero D, ¿por qué no? Sé que ese lado, que es D, que indica distancia, sé que ese lado al cuadrado es igual a este lado de aquí al cuadrado, que es 3, ¿cierto? 3 al cuadrado más este otro lado de aquí, ¿que cuánto mide este otro lado de aquí? 2, 2 al cuadrado. Bien, ahora lo único que tenemos que ver es en qué se transforma esto cuando queremos utilizar números generales, no 3 ni 2, sino X, Y o lo que sea. Bueno, pues ya hemos dicho que si este número de aquí yo lo denominaba X y este de aquí X sub 0, pues esta distancia de aquí sería X menos X sub 0. Así que este 3 en el fondo sería X menos X sub 0. Entonces, este lado de aquí sería X menos X sub 0 y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Y el otro lado, pues vosotros ved que esta distancia es 2 porque esta es 0, o sea que yo en realidad he hecho punto final, que es 2, menos punto inicial, que es 0. Pues igual, si a este punto de aquí lo llamo Y y a este punto de aquí lo llamo Y sub 0, pues yo lo que he hecho en realidad ha sido Y menos Y sub 0. Eso es lo que tengo aquí, Y menos Y sub 0. Y todo esto al cuadrado. Así que ya tenemos que la distancia al cuadrado en dos dimensiones tendría esta fórmula y por lo tanto, la distancia nada más, sin el cuadrado, pues sería la raíz cuadrada de esto. Y no tiene mucha complicación, hasta aquí siempre, vamos, casi todo el mundo lo entiende y de aquí se extrapola fácilmente, bueno, fácilmente, da la casualidad de que es así, pero que quiero decir que la intuición es que si tú le preguntas a alguien, bueno, y la distancia entre dos puntos en tres dimensiones, ¿cómo será? Pues es verdad que escribir esta expresión que estoy escribiendo ahora mismo no es algo muy extraño. La gente tiene la impresión de que debería de ser así. Ahora, si en dos dimensiones utilizo la coordenada X e Y, pues en tres dimensiones parece que lo suyo sería tener también las coordenadas Z. Entonces tendría Z menos Z sub cero al cuadrado y de esto yo haría la raíz cuadrada. Vale, esto es cierto, pero cuando se dibuja un esquema similar a este en tres dimensiones ya no se ve tan fácilmente y cuesta un poquito más llegar a esto. Entonces yo creo que es un buen ejercicio hacerlo para ver cómo funcionan los triángulos y, bueno, pues para entrenarse en desarrollar ese sentido geométrico de las fórmulas. Así que nada, voy a poner por aquí un esquema que nos va a servir para comenzar y vamos con ello. Bueno, en realidad en este dibujo la parte difícil ya está hecha. Vamos a explicarlo un poquito. El punto 1, P sub 1, es este de aquí, ¿vale? Y yo quiero hallar la distancia desde ese punto hasta P sub 2, que P sub 2 es este otro de aquí, ¿bien? Entonces, voy a pintarlos por aquí. Como nosotros estamos en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí un eje, estaríamos así, ahí estaría mi P sub 1, por ejemplo. Vale, como lo que tenemos es una cosa en tres dimensiones, aquí la parte difícil, segura, vamos, seguramente no, está en encontrar una relación, ¿vale?, de distintos lados que me permitan al final tener un triángulo rectángulo. Si aquí directamente decís, ah, bueno, pero ya está, aquí tienes uno. Bueno, eso sería solamente, solamente, si este punto amarillo estuviera, ¿vale?, si este de aquí lo vamos a llamar el eje X, pues el punto negro yo lo he puesto en X igual a 0. Si el punto amarillo estuviera en X igual a 0, vale, pero si tuviéramos perspectiva y yo creyese que este punto amarillo está un poco echado para adelante, ¿de acuerdo? Como está saliendo en este dibujo de aquí, pues entonces resulta que ya no tengo ese triángulo rectángulo de esa forma tan sencilla. Como vemos aquí, lo que uno podría pensar es, bueno, pues puedo trazar primero un triángulo rectángulo, ¿vale?, de la siguiente forma, voy del punto negro al punto amarillo, del punto amarillo bajo totalmente en línea recta hasta la misma altura a la que estaba el punto negro, y desde aquí trazo otra línea hasta el punto negro, entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿veis? Eso está en perspectiva, pero es un ángulo de 90 grados, entonces, pues vale, ya tengo un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que esto es en tres dimensiones y, claro, yo no tengo algo tan directo como para decir, ah, vale, en el mismo eje parto del punto 2 y llego al punto 3, porque como veis, este lado de aquí se está moviendo sobre el eje X, ¿lo veis? Aquí estaría el punto 1 en un cierto X, pero este lado de aquí está saliendo hacia nosotros, así que se mueve en el eje X a la vez que en el eje Y. ¿Os dais cuenta? Entonces, la distancia también de este punto a este punto no es algo tan básico como aquí, que todo es en el mismo eje. No, aquí tenemos una línea, ¿vale?, que se está moviendo este punto a este punto de aquí, cambia tanto en el eje Y, ¿vale?, y como está en perspectiva, también está cambiando en el eje X. Entonces, nada, vamos a ver un poco de dónde salen. Como veis, el punto 1, yo he decidido llamar a las coordenadas del punto 1 X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1. Entonces, si a este punto de aquí le llamo A, lo que podemos ver es que X sub 1 en P sub 1 no es la misma coordenada que la coordenada X para A, porque el eje X es este de aquí, y como vemos, A está como más hacia nosotros, por lo tanto, la coordenada X va a ser distinta, y por eso simplemente la llamo X sub 2. Sin embargo, la coordenada Y de P sub 1 estaríamos aquí, ¿verdad?, sobre el eje horizontal, y en perspectiva vemos que esto es una caja, es como un rectángulo, entonces estos dos puntos están alineados sobre el eje Y. Aquí parece que no, porque está en perspectiva, pero sí lo están, entonces las coordenadas Y de ambos tienen que ser la misma. Y luego, como veis, la coordenada Z de P sub 1 y la coordenada Z de A también es la misma. Los dos forman parte de esta especie de base de la caja, entonces, si considero que la base de la caja está en el suelo, ambos puntos están sobre el suelo, y como el eje Z es el vertical, pues los dos tienen la misma coordenada vertical. Ahora, vamos con el punto B. El punto B es este de aquí. Bueno, lo que vemos, sin duda alguna, es que si este es X sub 2, el punto de A, o sea, la coordenada X de A es X sub 2, B va a tener la misma coordenada X, porque este es el eje X, el que va como de atrás hacia adelante, y ambos están en el mismo punto. Ambos están ahí, ¿vale? Si esto fuese X igual a menos 1, pues ambos estarían ahí. Luego, lo que sí que vemos es que sobre el eje Y se ha movido, porque fijaros que este punto de aquí del eje Y podría ser el 1, y este punto de aquí podría ser el 5. Bueno, pues claramente, el punto B está sobre 5, así que esto es Y sub 2, mientras que A es Y sub 1. Muy bien. Pero ahora también está en el suelo, ¿verdad? También está formando parte de esa cara de la caja que está descansando sobre el suelo, así que la coordenada vertical Z tiene que ser la misma. Como A tiene coordenada Z sub 1, pues B también va a tener coordenada Z sub 1. Y ahora, ¿qué pasa con el punto 2? Bueno, el punto 2, de lo que nos damos cuenta es de que está echado hacia adelante, está justo encima de B. Entonces, si está justo encima de B, está como a la misma profundidad, y la misma profundidad quiere decir mismo X. Así que si B es X sub 2, pues P sub 2 tiene que tener una coordenada X, X sub 2. Ahora, ¿y qué va a pasar? Pues que es la misma, porque es que el punto amarillo P sub 2 está justo encima de Y, es decir, tiene la misma coordenada horizontal en este dibujo que es el eje Y, así que ambos tienen Y sub 2. Y desde luego lo único que cambia es la coordenada Z, porque el punto amarillo claramente se ve que está más alto, ya está. Entonces, verticalmente tiene una coordenada mayor. Como es distinta de Z sub 1, pues la he llamado Z sub 2. Ya está. Bueno, pues una vez que sabemos eso, de lo que nos damos cuenta es de que para encontrar esta distancia, la que va del punto negro al punto amarillo, eso se puede ver que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que estaría formando este lado también, a ver, me deja, este de aquí, este sería un cateto del punto negro al punto B, ese sería un cateto, y el otro cateto sería del punto B al punto amarillo, ¿vale? Eso serían nuestros dos catetos. Entonces, este cateto al cuadrado, que lo voy a llamar C sub 1, ¿vale? El rojo C sub 1 al cuadrado, más este de aquí, que sería el vertical, que lo puedo llamar C sub 2, más C sub 2 al cuadrado, me tendría que dar la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Que sería esa distancia, me tendría, así que la voy a escribir como una D, me tendría que dar la distancia al cuadrado, ¿veis? Bueno, vamos a empezar haciendo el lado azul, que es el más sencillito. Para el lado azul puedo pensar lo siguiente, imaginaos que aquí tengo el punto P sub 2, ¿vale? Y abajo, en negro, tengo el punto B. Muy bien, y yo lo que quiero hallar es la distancia que hay entre ellos dos, ¿sí? Vale, pues vamos a hacer eso. Entonces podemos decir que vamos a hallar la distancia B, P sub 2, ¿de acuerdo? La distancia que hay de B a P sub 2. ¿Y por qué pongo esto? ¿Por qué pongo las dos barras de módulo? Pues porque lo que nos va a hacer el módulo es que si el resultado es negativo, el módulo de algo negativo, ¿qué es? Algo positivo, ¿veis? Y la distancia es algo positivo. Es decir, que si yo tuviera aquí mi eje y yo estuviera en el punto 1 y este es el punto menos 4, y yo digo, ah, ¿qué distancia hay de 1 a menos 4? Y uno dice, ah, o sea, que este es X y este es tu punto inicial X sub 0. Ah, como la distancia es X menos X sub 0, pues ya está. En este caso yo tendría menos 4 menos 1. Ah, la distancia es menos 5. Bueno, esto no tiene sentido físico alguno, porque una distancia, en este caso, como la separación de dos puntos, la separación de dos puntos no puede ser algo negativo, es algo positivo. Entonces, pues, escribimos, ¿vale? Decidimos escribir que la distancia es el módulo de la diferencia que hay entre dos puntos, ¿vale? Bien, una vez que sabemos eso, pues nada, ahora es sencillo continuar desde aquí, porque el módulo de esto es la diferencia que hay entre las coordenadas de cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la coordenada X de P sub 2? Pues X sub 2, ¿vale? X sub 2. ¿Cuál es la coordenada X de B? X sub 2. Bueno, pues X sub 2 menos X sub 2, ya está. Ahora, ¿cuál es la coordenada Y de P sub 2? Pues Y sub 2, ¿vale? Pues escribimos aquí Y sub 2 menos la coordenada Y del punto B, que también es Y sub 2, ya está. Y ahora, ¿cuál es la coordenada Z del punto P sub 2? Pues Z sub 2. Muy bien, ¿y cuál es la coordenada Z de B? Pues como está a una altura distinta, ¿verdad? Estaba en la base, era Z sub 1. ¿Vale? Entonces tenemos que la distancia, ¿cierto? Entre el punto B y el punto P sub 2, pues fijaros, como es lógico, o sea, la distancia que nosotros vemos aquí es simplemente en el eje vertical, y esto es lo que ocurre matemáticamente, porque X sub 2 menos X sub 2 va a ser 0, esto también va a ser 0 y nos va a quedar nada más que Z sub 2 menos Z sub 1. Así que, si lo reescribo por aquí, obtengo esto. Y bueno, acordaros de que nosotros estamos intentando encontrar esta distancia, pero vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y para ello necesitamos los catetos elevados al cuadrado. Así que, pues, este lado de aquí elevado al cuadrado será este módulo elevado al cuadrado, ¿vale? Y ya tenemos el primero. Vamos a hacer el cateto rojo, este de aquí. Voy a hacer otra vez un poco de hueco y vamos a pensarlo despacio. Este de aquí, yo podría decir, ah, bueno, yo lo que quiero encontrar es la distancia entre el punto negro, ¿verdad? Que es P sub 1 y el punto B, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Voy a escribir aquí P sub 1 B. ¿Por qué no? Y bueno, esta distancia, pues igual que la de arriba, tiene que ser la distancia que hay, o sea, lo podemos hacer separándolo por coordenadas. Bueno, pues el punto B es X sub 2 y el punto P sub 1, o sea, quiero decir la coordenada X del punto B es X sub 2 y la coordenada X del punto P sub 1 es X sub 1 porque está como más atrás, ¿verdad? Está echado más atrás. Entonces tendríamos X sub 2 menos X sub 1, ¿vale? Ahora, vamos a hacerlo con la coordenada Y. Bueno, pues el punto B es Y sub 2, así que aquí tenemos Y sub 2 y hay que restarle la coordenada Y del punto P sub 1 que es Y sub 1 porque sobre el eje horizontal, que en este caso es el eje Y, también tiene otra coordenada distinta. Entonces son diferentes. Bueno, pues Y sub 1. Y ahora, lo que tienen igual en este caso es la coordenada Z, porque ambos puntos están como en la misma base de la caja, están a la misma altura. Así que en este caso tendríamos Z sub 1 menos Z sub 1. Vale, pues esto de aquí se nos va porque nos quedaría 0. Y el módulo sería simplemente esto de aquí, ¿veis? Bueno, pues si lo que nosotros queremos es tener esto al cuadrado, pues aquí pondríamos al cuadrado y aquí también pondríamos al cuadrado. Sin embargo, tenemos un problema cuando hacemos esto, que es que queremos llegar a una solución análoga, ¿verdad? A la que teníamos para calcular la distancia en dos dimensiones, que era algo tan sencillo como X sub 2 menos X sub 1 o, bueno, si queréis escribimos como antes, X sub X menos X sub 0. Pero vamos, que X sub 2 haría las veces de X y X sub 1 haría las veces de X sub 0. Nosotros queremos llegar a algo así. Vale, lo que teníamos, esto lo teníamos para dos dimensiones y la distancia quedaría esto. Bien, y este al cuadrado. Vale, aunque creáis que por aquí va bien la cosa, pues resulta que no, que así no llegas a algo parecido a esto. Vamos, es que te quedas atascado ahí. Entonces tienes que buscar más relaciones todavía. ¿De qué tipo de relaciones estamos hablando? Pues de estas, fijaros. O sea, para que veáis que esto no es que esté mal. Esto estaría bien y entonces tendrías este cateto al cuadrado, ya le tendrías puesto aquí, más este otro al cuadrado. Pero, bueno, se te queda, no vas a obtener esa fórmula que estamos buscando. Sin embargo, si pensamos de la siguiente forma, a ver, quito esto por aquí, vamos a pensar lo siguiente. Si veis aquí este lado, el lado rojo, el lado rojo a la vez está formando otro triángulo, otro triángulo rectángulo. Vamos, daros cuenta que yo podría trazar desde el punto negro, ¿verdad?, una línea hasta el punto, a ver si lo puedo hacer un poco bien, aquí hasta el punto A, ¿cierto? Aquí tendría uno de los lados del triángulo y luego desde A, ¿verdad?, podría trazar otra línea hasta el punto B y aquí tendría yo, pues, otro triángulo donde el cateto que antes estaba pintado en rojo es la hipotenusa de este nuevo triángulo rectángulo, ¿veis? Aquí es la hipotenusa. Entonces, de lo que nos podemos dar cuenta es que esta distancia que he pintado yo aquí al cuadrado es como tener la hipotenusa. Y la hipotenusa de este triángulo, ¿a qué es igual? Pues a este lado de aquí al cuadrado más este lado de aquí al cuadrado, ¿veis? Entonces, este lado de aquí, ¿cómo lo vamos a llamar? Bueno, pues, dado que este punto es el punto 1 y este es A, pues, voy a llamarlo P1A. Entonces, yo lo que sé es que esa distancia al cuadrado es P1A. Y este sería uno de los catetos, así que este cateto tendría que estar al cuadrado. También pongo el módulo porque la longitud del cateto es la distancia que hay entre los dos puntos, ¿veis? Entonces, si yo averiguo la distancia P1A, lo que estoy averiguando es la longitud del cateto. Y lo que me dice Pitágoras es que la longitud de este cateto al cuadrado más la longitud de este al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Vale, pues tendría eso al cuadrado más este otro cateto, ¿no? Este otro lado que es de A a B. La longitud de este cateto es la distancia que hay de A a B. Entonces, puedo escribir ese cateto al cuadrado como la distancia que hay de A a B. Y la distancia de A a B es módulo, ¿verdad? A B y lo mismo, al cuadrado. Bien, pues vamos a averiguar ahora cada uno de esos términos. ¿Qué pasa con P1A? Bueno, pues P1A va a ser... Pues vamos a ver. ¿Cuál es la coordenada A? A es el punto final, ¿no? Y P1 el inicial. Entonces, ¿cuál es la coordenada X de A? X2. ¿Y la coordenada X de P1? Pues X1. Así que vamos a hacerlo por coordenadas. X2 menos X1. Vale, bien. Ahora, ¿cuál es la coordenada Y del punto A? Y1. ¿Y la de P1? Pues también Y1. Así que nos queda Y1 menos Y1. Y ahora, ¿cuál es la coordenada Z de A? Z1. ¿Y la coordenada Z de P1? Pues también Z1 porque están formando la base de la caja. Están a la misma altura. Están sobre el suelo. Entonces, la distancia en el eje vertical entre ellos tiene que ser cero. Y por eso Z1 menos Z1. Vale, pues ya tenemos la distancia que hay de P1 a A. Pues como es lógico, es una distancia que existe solo en el eje X. Esto de aquí es cero y esto de aquí es cero. Entonces, podemos reescribir, ¿verdad? Que nuestra distancia P1 a en realidad es esto. Ahora, nosotros queremos P1 al cuadrado. Bueno, pues P1 al cuadrado será esto que hemos averiguado al cuadrado. ¿Veis? Voy a reescribirlo otra vez. Vale, y vamos a encontrar la distancia, ¿verdad? Que hay de A a B. Pues nada, otra vez igual. El punto final en este caso es B. Entonces, ¿cuál es la coordenada X de B? X2. Muy bien. ¿Cuál es la coordenada X de A? Pues X2. ¿Cuál es la coordenada ahora Y de B? Pues aquí tenemos Y2. Y la coordenada Y de A es Y1. Como veis, está más a la izquierda sobre el eje horizontal que es el eje Y. Entonces, es distinta. Sin embargo, la altura, ¿verdad? Sobre el eje vertical, es decir, la coordenada Z, va a ser igual. Porque forman ambos parte de la base de la caja. Así que tendremos Z1 menos Z1. Vale. Pues otra vez igual. Esto se va a ir a cero. Y esto se va a ir a cero. Así que en realidad, la distancia A a B, podemos describirla como la distancia que hay nada más que en el eje Y. Y ahora ya nada. Por último, si lo que nosotros queremos es eso al cuadrado, pues elevamos esto al cuadrado. Y ya está. Vale. Ya tenemos absolutamente todo. Ya no nos queda nada. Porque nosotros sabíamos que la distancia que hay de P1 a P2, ¿verdad? Distancia, que ya sabéis que la escribimos así, de P1 a P2, ¿cómo la íbamos a describir? Pues, bueno, o sea, quiero decir, esta distancia al cuadrado, ¿verdad? Y va a ser el cateto azul al cuadrado. El cateto azul al cuadrado es este, que ya le tenemos, ¿cierto? Es B P2 al cuadrado, más el cateto que antes era rojo, que es sobrepintado de negro, que era P1B, que a su vez es todo esto, ¿sí? Es P1A al cuadrado, más AB al cuadrado, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ahora, BP2 al cuadrado, ese le habíamos encontrado al principio, que era módulo, ¿verdad? de Z2 menos Z1 al cuadrado, ¿vale? Ahora, P1A al cuadrado, pues es este de aquí, que también lo hemos encontrado antes, y es la coordenada de X2 menos X1 al cuadrado. Y ahora, AB, pues nada, aquí está, Y2 menos Y1 al cuadrado, ¿sí? Ahora, el paso que viene, es importante comprenderlo, porque nosotros no queremos escribir las cosas entre barras de módulo. O sea, quiero decir, cuando vosotros habéis visto la fórmula, lo que tenemos es X menos X sub 0, y está escrito entre paréntesis. Entonces, no es que de aquí pase a los paréntesis, porque sí, ¿no? Hay una razón matemática que es la siguiente. Vamos a ver. Nosotros, lo que queremos hallar es una distancia, ¿sí? El módulo significa distancia. Entonces, queremos que la distancia sea positiva. Daros cuenta que aquí estamos sumando. Si no tuviéramos módulo, y aquí la distancia fuese, como hemos hecho antes, de 1 hasta menos 4, pues el punto final sería menos 4 menos el punto inicial, que sería 1, nos saldría menos 5. Si este resultado de aquí lo tuviéramos negativo de verdad, y luego sumáramos cosas, pues íbamos a tener un resultado distinto que si aquí tuviéramos más 5, ¿sí? Entonces necesitamos que todo esté positivo. Ese es el sentido de describir las cosas con el módulo. Pero es que, fijaros que no tenemos solo el módulo, tenemos el módulo al cuadrado. Es decir, que si mi módulo sale menos 5, daros cuenta que sí, el módulo de menos 5 es 5. Vale, perfecto. Pero es que está al cuadrado. Es decir, el módulo de menos 5 al cuadrado, espera, que lo hago, que lo estoy haciendo. Yo lo que quiero decir es que da igual el menos. Entonces, el módulo de 5, si hago esto, el módulo de 5 al cuadrado, esto sale 25. ¿Veis? Y si hago el módulo de menos 5 al cuadrado, también obtengo 25. Pero es que, si yo hago menos 5 entre paréntesis al cuadrado, es decir, no le tengo que quitar el símbolo negativo haciendo el módulo de menos 5. No me hace falta. ¿Por qué? Porque al elevar un número negativo al cuadrado, siempre me sale algo positivo. Es decir, que si yo reescribo esto así, Z2 menos Z1 al cuadrado, no he cambiado nada, ni estoy cometiendo ningún error. Porque esto de aquí, esta operación de aquí, siempre va a salir positiva, porque está elevada al cuadrado, que es lo mismo que pasaría si hiciéramos el módulo. ¿De acuerdo? Y por eso, en este caso, se pueden cambiar los módulos por paréntesis. Si no, pues no. Así que nada, podemos reescribir otra vez todo con paréntesis. Y aquí tendríamos más paréntesis x2 menos x1 al cuadrado más paréntesis y2 menos y1 al cuadrado. ¿Veis? Y esto sería la distancia al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre ahora si quiero encontrar nada más que la distancia? Bueno, pues que tengo que quitar el cuadrado de aquí y pasarlo al otro lado como una raíz cuadrada. Entonces, lo que me quedaría, la distancia nada más, me quedaría la raíz cuadrada, ¿verdad? de todo esto. Y obviamente, si yo pongo, porque necesitamos verlo así, yo que sé, pero si necesitamos verlo como en los libros, pues yo pongo primero la coordenada x, ¿verdad? al cuadrado, luego pongo la coordenada y al cuadrado, y por último pongo la pareja de las coordenadas z al cuadrado, ¿vale? Y esto es mi distancia, ¿veis? Entonces, bueno, pues de esta forma, pues hemos encontrado cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos al cuadrado, que no es solo la fórmula de la distancia entre dos puntos, sino que también se puede entender como la longitud de un vector que va de un punto a otro, y esto va a venirnos muy bien cuando trabajemos con R y tengas que saber la longitud de este vector en tres direcciones. Sabrás ya que la fórmula es esta, pero además sabrás por qué. Y para muchos ejercicios de mecánica, donde hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre, etc, 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 pues muchas veces hay relaciones con los triángulos que no somos capaces de ver, y este es un buen ejercicio para ver que, ah, mira, con este lado hago otro triángulo rectángulo, y entonces este lado de aquí que iba de p sub 1 a b, a su vez es la hipotenusa de otro triángulo rectángulo, tal, porque es lo que va a haber que hacer con este otro tipo de cosas en esos ejercicios que parecen, pues, más complicados, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!